Una persona me hizo una pregunta muy interesante. Me preguntó si pudieras escoger tres ejercicios, únicamente tres ejercicios para construir tu cuerpo, para trabajar tu cuerpo, para fortalecer tu cuerpo. ¿Cuáles serían? Y me quedé pensando. ¿Cuáles podrían ser los tres mejores ejercicios para construir tu cuerpo? Obviamente a nivel de fuerza, pues escogería los tres eventos del movimiento o levantamiento del poder. La banca plana, el peso muerto y la sentadilla libre. Pero si estamos hablando de mejorar la estética de nuestro cuerpo, yo pienso que si fueran tres movimientos, escogería la sentadilla. Creo que la sentadilla me daría lo que yo necesito en cuestión de construcción en mis piernas en el tren inferior. Escogería probablemente remos, remos inclinados con barra para construir el thickness de la espalda y escogería pres de hombro para trabajar los hombros y pues trabajar algo de pecho. Si lo hacemos de una manera inclinada, si lo hacemos de una manera inclinada, trabajaríamos hombros. Aunque bueno, no vendría siendo ya un press de pecho, sino que vendría siendo un press inclinado. Un press, cualquiera de todos. Yo pienso que el inclinado porque el inclinado me trabajan los hombros y me trabajan algo del pecho. Pero es bastante difícil. Sabemos que la sentadilla nos va a trabajar las piernas, sabemos que remos nos va a trabajar la espalda, pero... ¿Cómo podríamos hacer con los hombros? Porque si trabajamos solamente el press, estaríamos desarrollando el anterior, más no el lateral o el posterior. ¿Qué piensan ustedes? Denme tres ejercicios que ustedes piensen que son los mejores para trabajar el cuerpo completo. Para construirlo no solamente con fuerza, sino con una muy buena estética. O por lo menos, a lo mejor que se pueda. Tres ejercicios. Los leo.